Señores y desde el estudio la invitación es para que este sábado a las 9 de la noche no se pierdan, está pegado, recargado. Así es, Bárbara, tendremos a Gustavo Elis cantando sus más recientes éxitos directamente desde Colombia, séptima avenida y estaremos cotillando con la parándula del momento y nuestra agenda de espectáculo. Inexclusivo directamente República Dominicana, Fulanito y cantando sus éxitos también aquí en K11. Y también señores nos fuimos a la fiesta del albombro rojo con muchísimos artistas, Viviana, Miguel Moli, La Dimensión Latina y mucho más. Y aparte le traigo una mega sorpresa con las redes sociales. ¿Será este el mejor programa del fin de semana? Así es, señores, así que no se pierdan este sábado a las 9 de la noche, está pegado, recargado. ¿Quién es? ¡Sonríe contigo!